qué tal gente de youtube como pueden ver aquí tengo el PRB de 2000 Wax RMS un amplificador para las voces y tweeters esta bocina me da 1500 Wax RMS y este amplificador me da 2000 Wax RMS a 2 ohmios pero mi bocina es de 4 ohmios así que yo al conectarlo este amplificador sube a 4 ohmios para darle lo que necesita la bocina entonces como lo conecto como pueden ver aquí tengo los cargadores en paralelo 7 cargadores cable rojo es más 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 y el negro negativo entonces esto va aquí para pasar la corriente de los amplificadores por ejemplo aquí tengo mi amplificador lo conecto a más y el negro el cable negro más perdón este cable negro al negativo el cable rojo al positivo el cable azul este el cable azul este va aquí al procesador al procesador puede ir directo al al radio también si le gusta para que al encender el radio para que al encender el radio prena también el amplificador entonces positivo entonces positivo a positivo y de negativo a negativo a negativo la salida de rsa está aquí y va al ecualizador ahí va el cable rsa de salida y para la bocina pues aquí tengo los cables que van hacia la bocina y para los twitters la conexión es fácil no es nada complicado solo que necesita un cargador ya de 12 voltios 13 o 14.4 voltios que tenga buen amperaje para darle buena alimentación al amplificador por ejemplo este amplificador consume mucho amperaje mucho ya si en caso su amplificador es para carro fue lo mismo que haría positivo al positivo a la batería y negativo al negativo de la batería lo que sí necesitaría es este cable de remoto que iría al al estéreo en mi caso como yo tengo este procesador ahí de ahí prende vamos a ver como prende mire ahí no ha prendido ahí prendió entonces ya prendió todo aquí como es este amplificador ha prendido también entonces ya puede escuchar música ahí está ya sé que puede usar dos cargadores y una batería y una batería grande para que le dé buena alimentación a los amplificadores con eso es más que suficiente aquí es para el volumen el father que divide que divide el volumen ya sea del bajo o de las voces como aquí yo tengo bajo las voces vamos a subir para que escuche el ruido ya escucha y aquí es el volumen para el bajo este es para el bajo escuchen este es para el bajo y su frecuencia del bajo aquí la frecuencia me da mucho para darle más y ya todo esto es para las voces para esta bocina ahí está aquí solamente tengo conectado el procesador para el bajo no para las voces necesitaría otro procesador pero ahí está como lo pueden ver ahí está conectado eso fácil de conectar aquí nos vemos para la próxima